La mayor contribución pues es tan en parte de una apuesta de futuro porque mi familia sabe que yo ya soy una mujer que tiene una carrera y que con esto los va a ayudar a salir adelante, que no nada más es como que yo solita, traigo a mis hermanos, a mis papás que en algún momento ellos decían ¿de dónde nos podemos mantener? Sin embargo yo ahora que estoy estudiando pues ellos están felices y contentos de que ya tienen esa satisfacción y que se sienten tranquilos de que alguien los va a ayudar a superarse o no, sí a superarse pero no tanto en grande sino a satisfacer un poco las necesidades que cada personas tenemos y que también en tanto a mi familia más lejana que soy la única mujer o sin mujer que estudia en mi familia, entonces a los pequeñitos eso voy dándoles esas raíces y diciéndoles que es bueno estudiar porque aparte de que creces personalmente, conoces algunos otros lugares con mi intercambio que me fui, conoces otras personas que nos ayudan a crecer en nuestra comunidad entonces eso me ayuda y mi familia se siente contenta y feliz de que ya tienen una profesionista en la familia y en el lado empresarial pues que mi madre ya tiene bases para sacar su negocio que antes eran negocios pequeñitos, microempresas y que nada más lo vendían localmente y que ahora con este curso ellos están contentos porque ya pueden ampliar su mercado y ya pueden vender en muchas partes y que ojalá en algún momento podamos exportar esos productos y ya van a tener otro ingreso para su economía, para la familia, para el sustento de la familia ¡Gracias!